Me ha pegado con una que no sea tú Llegó el fin de semana, todo el mundo cobrado A los bolsillos recado Ella me busca cuando yo estoy devolvado Tu tiempo ha pasado social Ahora se volvió, ahora soy yo Ahora soy yo, ahora soy yo Ahora soy yo, ahora soy yo Bienvenido a mi sentida Ahora se volvió, ahora soy yo Bienvenido a mi sentida Ahora soy yo, que me voy a cambiar Ahora soy yo, que vive feliz Ya tú no me gustas como me gustaba antes Por dejar de llevarlo Estoy lo que tus amigas contaban Que yo soy de la calle, que no tengo futuro Mami y ahora está Oye, la broma parece que te detiene Guadita que mi abuela no le gusta, no le viene Busca mejor rojana que te singe Ella acaba, mami y ahora está Tú no sabías social La hoja se volvió Ahora soy yo Se nos va a partir Ahora soy yo Bienvenido a mi sentida Ahora soy yo, que vive feliz Sin ti La hoja se volvió Ahora soy yo Bienvenido a mi sentida Ahora soy yo Bienvenido a mi sentida Ahora soy yo, que vive feliz Sin ti Si yo no me metes la pierna A querer que yo te ayude Que haga de nuevo Que tu cuerpo sude Pero no se va a joder Hasta en la calle Yo te alquité Y por mi Usted se puede goder A mi no hay que me pare Siga siendo coro con cuare Al final te tratas como una lectura Yo vamos caminando Estoy conociendo a Nebomar Y usted dice tanto que me muera A ti te vengo como una puta A mi como un papi chulo Porque de más de mi No tenés valor en tu culo Oye tu puedes brillar Pero algo estoy seguro Que tu no me encontras Un moreno mas puro La colaga de la quicha Una morena cancha Con la barriga que parezco sin pan A ti bajas lo que sea Y si por fin Me pongo una pelea Se la pasea sin pena Hace tanto tiempo que no me sentí así Desacatado Los copos bailan pegao Con una que no sea tu Por fin de semana Lo voy junto y cobrao Cuando el bolsito me da Uy ya me busca cuando yo estoy deportado Tu tiempo ha pasado social La hoja se volvió Ahora soy yo Que me voy a janear Ahora soy yo Que vive feliz sin ti La hoja se volvió Ahora soy yo Que me voy a janear Ahora soy yo Ahora soy yo Que vive feliz sin ti Oye esto Oye esto